Casi siento que pones a chino después del primer capítulo Hace un rato cuando estuve aquí, había visto a un chino, pero ya no está Vamos a seguir buscando Está lleno ese Mira, todo rodeado de chico Te lo ganaron, güey Me han costado yo otro asiático porque a él no le dan bola Porque él no está más feo Yo estoy lleno ya Siempre te extrañaremos, chino Vivirás en nuestro corazón Ay, las fotos de un chino ¡No puede ya, pues! ¡Ahí está! ¡Allá se puede! ¡Faltazo! ¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡No, ya está lejos! ¡Corre! ¡Cumpra tus sueños! Así que sí Misión casi imposible Perseguir a algún chino que no conoce Pero solamente es asiático Porque es asiático Y porque es coreano Hay que tomarse una foto con él Si no lo haces, no eres pecapó Perfecto ¿Tú qué opinas? Todo por apocalipsis Para cumplir su sueño La madre Oye Una foto, pues él Ya, dile Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Le puse eso Le puse de mar Habla el lindísimo ¿Qué? ¿Por qué has estudiado? Británico Todo ¿Hala, ala? ¿El de nuevo? ¿Ah? Creo que no estás entendiendo el mensaje ¿No hay foto? Hice foto ¿Puuh? 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 No te quiero. 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 ¿Qué se siente haber gastado? Sí. Sí. Y lo peor que has hecho con esta vaina es el BSP. Te dije que te pusieras. Esto es el uniforme de los Kakapop. Ay, qué vergüenza. El BSP es así. Sí, el BSP, que te pase. No, es un cliente nada más. Ya te saqué el Yappi. No acabamos con el móvil. Pero es un cliente. Es un cliente. Sí, sí. Le tomé fotos. No, no, no. No, no. Le tomé si le saco la en alguien. Ahora volvemos a esta madre. La canción de la mafia. Huela, huela. No te haces falta equipaje. Huela.